El área metropolitana de la Sultana del Norte amaneció este domingo 26 de febrero con calidad de aire buena y regular de acuerdo al Sistema Integral de Monitoreo Ambiental en su corte matutino, donde la mayoría de las estaciones se encuentran en color verde, que significa calidad de aire buena. Las 10 estaciones que se ubican en Juárez, Caderey, Tapesquería, Podaca, Monterrey, Guadalupe, García y Santa Catarina son las que registran calidad de aire buena. Con regular se encuentran cinco estaciones ubicadas en Monterrey, San Nicolás, San Pedro. Actualmente en la ciudad hay cierta nubosidad y en algunos sectores intensidad de calor.